Música Bienvenidos Pixelsarva aquí con ustedes en un episodio más de Minecraft Y aquí me encuentro con mi buen amigo Chencho y Fidel Hola, hola, hola Hola amigos Chencho no tanto porque me ha matado como 800 veces Pues Pixels déjenme mostrarles que fuera de cámaras estuvimos trabajando en el museo de la bruja Ar ¿Qué quiere? ¿Dónde está Chencho? ¿Qué le hiciste a Fidel? No tienes cabeza ¿Qué me hiciste ahora? No tienes cabeza No manches, si te hubiese la pasa torturándome, qué pedo No, tómate esa lechita No, mejor me quedo así, gracias No, no, no Déjenme mostrarle a los Pixels Que este gato que construimos de la bruja tiene efectos de sonido, miren Ay, qué súper, sí se escucha, se escucha ¿Qué haces? Chencho, ¿por qué? ¿Por qué? Como que brincas ¿Bien? ¿Brinca contra mi lado? No Ya que aún no puede brincar, eso es lo que son para brincar Oye, Fidel, estás invisible ¿Sí sabías? Pues, yo sí te veo, pero tú estás invisible, no tienes cabeza Salta aquí, salta acá Oye, qué súper Pues bueno, déjenme mostrarles cómo está el interior del museo En lo que Chencho sigue siendo las suyas Por cierto, por cierto, déjenme comentarles que fuera de cámaras también fui agredido Me morí como unas 324 veces y aparte Pásalo, tómate mi lechita para que te haya pasado No, gracias, aparte en el Call of Duty también me asesinaron Entonces el día de hoy probablemente mi ira, mi ira vaya a salir Nunca dejen que Chencho maneje Debía haber grabado eso Pero bueno, a ver Déjenme ahora sí darles el tour Oficialmente aquí vamos a hacer un museo de monstruos Para celebrar el Halloween Y Chencho construyó aquí un... ¿Ya? ¿Ya estoy? Sí, ya te veo Vaya Ya, Chencho Dime ¿Cómo va a funcionar esto del museo de monstruos? Explícame, por favor, porque esto lo construyó Chencho Diz que es como una... No sé cómo funciona ¿Qué les explique? Ok, vale Explicación Los mods... Bueno, los bloques de las ceballas Tienen un bloque y un poquito más de tamaño Y la arena de almas De pegar Y la arena de almas tiene un poquito menos de bloque Pero bueno, ya no entendimos nada Vamos al infierno ¿Cómo salgo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No puede ser ¿Por qué son tan... Tan suicidas? ¿Tú nos empujaste? No, para nada Entró en combustible Yo no escogí a nadie Chencho me quedé atrapado ¡Ah! ¡Méndigo! ¡Pinche Chencho! ¿Qué pasó? Ya vi lo que hiciste en mi casa ¡Qué trampa! ¿Qué hice? ¿Echaste? ¿Echaste lava en mi casa? ¡No! ¡Falso! Ok ¡Falso! Acaba de... Acaba de... Despertar mi modo ira No, eso es falso Voy a mirar Modo berserker Eh... Bueno, Fidel sí sabe lo que va a ocurrir No, Fidel Pero sí El señor alcalde El señor alcalde Vela por su seguridad Por la seguridad de todos Sus ciudadanos ¿Verdad que sí? Chencho nos hiciste una trampa ¿Cómo es que pones ese... Ese portal en todo el borde De una lava? ¡No! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Del poder No, para nada ¿Y tras derecha me rompen un cofre? ¡No! ¡No! ¿Dónde están? ¡Qué miedo! ¡Y te fue bien! ¡Ya entró en el modo evil este güey! ¿Entrases en el modo evil? ¿Entonces sabes qué? ¿Ustedes están en la casa? Ya no me puedes matar más Me acabas de matar Me destruiste mi casa Le echaste lava Acabas de distraer el episodio Tan apacibles del Museo de la Bruja ¡No! ¡Eso es falso! ¡Yo no puse lava ahí! ¡Ya sé quién puso lava ahí! ¡Y tengo evidencia! ¡Ya sé! ¡Fuiste tú! ¡No! ¡Fue Fidel! ¡Yo no tengo lava! ¡Fue Fidel! ¡Fue Fidel! No creo que Fidel haya puesto algo Ya que yo voté por él No creo que a él haya puesto algo ¡Fue Fidel! ¡Fue Fidel! Yo puse lava Pero debajo de la fuente de lava ¡No! ¡Falso! ¡Falso! Yo creo que Santa ¿Volaste todo esto? Un pedacito ¡Sí! ¡No! ¿Pero por qué no se voló todo el edificio? Porque Chencho hizo trampa Vino aquí ¡No hizo trampa! ¡Falso! ¡Falso! Que él sabía ¡No! Yo no sabía Escuché un río Y piqué ¿Quién se los puede demostrar? ¿Y nada más? ¿La lava se va a apagar con leche? A ver Échale lechita Ahora sí ¡No! ¡No se puede! ¡Este Chencho! Creo que la lava se me salió de control ¿Cómo así que la lava se salió? ¡No se puede apagar con leche! ¡Eh! ¡Cencho! ¡Cencho! Ahora sí, Chencho ¡Cencho! ¡No, no, no! ¡Ve a la casa, Chencho! ¡Cencho! 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 ¡La casa, no sé qué era! ¡Los bomberos! ¡Ay, Chencho! ¡Le cayó el lava a tu casa! ¡Qué chistoso! Bueno ¡Vámonos al Museo del Terror! ¡Al infierno! ¡Vamos, muchachos! ¿Dónde van ahora? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? ¡No! ¡Al museo! Tenemos que hacer el... Me tiene caminando de aquí para allá ¡La meta! ¡La meta! Tengo 52 de oro Encontré 52 de oro ¡Que alguien me explotó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Bueno, ya Voy para el museo ¡Voy para el museo! ¡Vamos, vamos! ¡Al museo! No sé de qué estás hablando Yo estoy... ¡Apareció en el chat! ¿Quién? Que tú mataste al lobo Mira Porque fuera de cámaras La gente no vio todo Lo que sufrí La tortura ¡Es falso! ¡No! Los 10 lobos que pusiste Que me atacaran Bueno, Fidel Para que veas Que quiero hacer la paz contigo Vamos a hacer A Ark Que no sé por qué Se los combino ¿Y cómo vas a hacer la paz? ¿Le vas a ofrecer qué? ¿Leche? No No Ya le ofrecí Ya no quiso leche Ya, me voy a quedar aquí quieto Porque aparte El portal lo pusiste De cierto modo Que me voy al infierno Hacia el otro lado Fue de adrede Fue de adrede Como lo hizo Chencho Porque es para que nos caigamos Para que... No No, es falso Miren, lo que tienen que hacer ¿Cómo tiro todo lo que tengo En mi inventario? Eh... Control Q Con Q Pero así... Control Q Control Q ¡Oh! ¡Qué cantidad de cosas! Ya no traigo nada en el inventario Venga Les voy a explicar Pero tiene que ser rápido Todo uno le puede pegar Ven Le pegas Y te vas rápidamente Hacia el portal ¿Viste portal de acá? No, hacia el grande Hacia el grande Pégale Pégale ¡Corre! 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 ¡Fidel! ¡Entra! 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 ¿Quién me empujó? ¡Pues Fidel! ¡Ay! ¡Entra al portal! ¡Ya entraste al portal! ¡Me estás empujando! ¡Perdad! ¡No! ¡Pues es el! ¡Es el! ¡Es el! ¡El Pitman! ¡Vean! ¡Ahí dice! ¡Clarito! ¡El Pitman! ¡Fue el Pitman! ¡El hombre cerdo! ¡Por eso! ¡El chancho! ¡El chancho! ¡No! ¡No! ¡No fue el chancho! ¡Fue el chancho! ¡Sí! ¡No quiere entrar! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya entró! ¡Ya entró! Y ahora creo que me siguió ¿Quién? ¿Usted siguió? ¡Tú! 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 ¡Vamos! 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 ¡Al castillo! ¿Dónde estaba el castillo? Gracias por mi... Por mi espada que me hable Perdiste esa la rompemadres ¿No? Sí ¡Uuuh! Pero la perdí hace como mil episodios ¿Eh? Todo por culpa de... No, no, no creas que te voy a empujar mi querido alcalde ¡Mira! ¡No me mire de esa forma! ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo maten? ¡La idea es llevarlo! ¡Gracias alcalde! ¡La idea es llevarlo! ¡Ah, verdad! ¿Y ahora cómo lo encontramos? Hay más Es que hay que explorarle el nerd porque son súper difíciles Aquí hay uno, aquí hay uno Por ahí escuché Aquí hay uno A ver Aquí hay uno Tú, tú llévalo Llévalo, Chincho No, tienen que pegarle Eso, venga, venga No le peguen, no le peguen ¡No le maten! ¡No, no! No lo maté Creo que el museo no va a ser Mejor hay que poner en exhibición a Chincho ¡Mire, mire, mire, mire! Sí, sí, sí Tenemos un Chincho y un Chancho ¡Ah! ¡Ay, aquí, 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 aquí! ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¿Cómo lo vencimos, Chincho, entonces? No, es que no hay que pegarle Hay que dejarlo nada más Eso, ya Y hay que huir, hay que huir, hay que huir ¿A dónde? ¿A dónde huimos? No se dejen pegar Pues al nerd O sea, a la casa, al portal, al portal ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? No, ¿por qué tengo amigos así? ¡No! Ya, ya, ya lo tenemos cerrado ¡No! ¡Maldito! Listo ¿Dónde está? Ahora pasa, pasa ¿Cómo vas a...? Ah, bueno, no puedes pasar Alcalde 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 ¡Aquí hay uno! ¡Chancho, chancho, 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 chancho Antes de que rescates Antes de que rescates al alcalde Mostrarle a los píxeles que ya trajimos Bueno, trajimos, no ¡Órale! Oye, ese se ve bien loco, ¿eh? Nos hace falta un esqueleto normal, chancho A ver si también lo logramos poner antes de cerrar Pero bueno, hay que rescatar a Fidel ¡Fidel, voy por ti, alcalde! Yo mientras busco aquí Aunque mi alcalde no me ayuda a mí en nada Pero voy a rescatar a mi alcalde ¡Un caballo esqueleto! ¡Un caballo esqueleto! ¡Un caballo esqueleto! Aquí ya tenemos uno ¡Chancho, apúrate, aquí hay uno! Pero ya Fidel, ya tiene uno ¡Woohoo! No manches, esto es buena suerte, ¿eh? ¡Sígueme a mí! ¡Sígueme a mí! ¡No me quieras seguir a mí! A mí me está siguiendo esta calavera ¡Chancharachanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Cómo entramos en este, sería fenomenal Voy, voy, voy Hay que matar al golem Bueno, está bien Voy a hacer esto después, no te vayas a ir de aquí caballito Fin, fin Que nadie te va a pasar, no te va a pasar nada malo Tenemos a la mujer barbuda Y tenemos alas hogadas Y al tragaperras Este zombie es como que idiota Como que no sabes subir escaleras No, 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 sube Sube, sube Sube, 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 perayo Ven, tragaperras Y ahora Y ahora, y ahora, y ahora A ver, yo quiero ver como Ven, ven, ven Eso, pasa por aquí, por el medio de eso Tienes que pasar por aquí Espera, espera, espera Que entra No, no ha entrado, no ha entrado bien Brincó el cabrón Sí Dale, ven, ven No, no, no Y no será que está muy chiquita la trampa para él No, no, no No, no, no es ¡Ya, por fin! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué colección tan chévere! ¿Qué nos falta? Chencho Un esqueleto Un creeper Pero el creeper nos puede explotar la casa Un poseído Chencho, ven Párate ahí Espera, espera, espera ¿Ya? Colección completa Espera, espera, espera Nos faltaba El Chencho legendario Pues muy bien amigos Vamos a la casa Ya nada más a que Chencho ponga su cama en lo que queda de su casa Y... Este... ¿Ya? Pero si tuviera lana ¿Por qué no hay lana? ¿Por qué alguien explotó? No ¿Alguien tiene una cama? Pues muy bien amigos Entonces vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero que estén disfrutando mucho de la serie No olviden dejarnos sus comentarios Darle like Y suscribirse a nuestros respectivos canales Si les gustó Y nos vemos en la siguiente ¡No, no, 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 no